En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La teoría de Aristóteles, del paso de la potencia al acto, sirve para muchas cosas. De alguna manera viene a servir de mediación entre las dos grandes escuelas antiguas de filosofía griega. Es decir, la escuela de Parménides que decía que el cambio era una ilusión y que solo había que creerle a la razón. Y la razón lo que nos dice es que el ser es estable, esa es una escuela. La otra escuela, la de Heráclito, pues que ve el movimiento, que ve el cambio permanente. Algo así como que, por decirlo con un lenguaje paradójico, lo único fijo, lo único estable es que todo cambia. Esta teoría de Aristóteles, entonces, sirve como de mediación entre esas dos escuelas. Pero esta teoría de Aristóteles también tiene otra importancia, y es que conecta con la ética. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros nos preguntamos qué es una persona buena, o qué es una vida buena, todavía esa pregunta es más cercana al pensamiento griego, ¿qué es una vida buena? Todavía lo podemos decir de otro modo. ¿Qué es vivir bien? Entonces, esta teoría viene también en nuestro auxilio, porque vivir bien es pasar de la potencia al acto, es actualizar aquellas potencialidades que uno tiene. Por ejemplo, si una persona tiene una buena capacidad para la filosofía, pero tal vez no había tenido la oportunidad de estudiar filosofía, le llega una oportunidad y la persona empieza a estudiar y está desarrollando una capacidad que tiene, está desarrollando una potencialidad. Entonces, desarrollar tus potencialidades es alcanzar ese florecimiento que corresponde a la palabra eudaimonía. Ahora, eudaimonía suele traducirse como felicidad, la eudaimonía. Literalmente, lo que significa eudaimonía es buen espíritu. Por supuesto, esa palabra daimon hace referencia a demonio, pero no es demonio, sino es espíritu. Para los antiguos griegos, daimon no era un espíritu perverso, era simplemente un buen espíritu, un espíritu, pues. Eu es la raíz que corresponde en griego para decir bien, algo bueno. Eu angelion. Esa es la buena noticia, el buen anuncio. Eso es lo que significa eu angelion. De ahí, pues, han tomado la palabra eutanasia. Eutanasia, supuestamente sería una buena muerte. Tánatos es muerte. Eutanasia es una buena muerte. Hay un engaño detrás de eso, pero estamos hablando aquí solo del origen de las palabras. Entonces, la eudaimonía es buen espíritu. Y lo que propone Aristóteles en su ética es que nosotros actualicemos las potencialidades que tenemos. Si una persona tiene una buena capacidad para la filosofía, pero no se le da la oportunidad de estudiarla, o si la persona tiene una buena capacidad para la filosofía, pero es también perezosa y no actualiza, es decir, no avanza, pues esa persona no ha alcanzado su plenitud. La eudaimonía es una idea de plenitud, de florecimiento, de llegar como, lo que se podría decir, llegar como a su meta, como a la meta propia. Cada uno de nosotros tiene como una meta propia, y en esa meta propia se ha actualizado lo que tú eres. Es decir, ese o esa, pues claro, para la mujer esa, esa, esa sí eres tú, esa sí eres tú. Cuando tú desarrollas esa plenitud, esa sí eres tú. Si te quedas, digamos, corta o te quedas coja, entonces, pues esa, de alguna manera, no fuiste tú. Quedó incompleta la vida. Esa no fue una vida buena. De ahí sale también, de aquí salen dos comentarios importantes. Uno, que esa idea la toma Santo Tomás, pero la lleva a otro grado, porque para el Santo Tomás, lo más importante en esta eudaimonía, no es la realización simplemente del ser humano, sino el alcanzar lo que él llama la beatitud. La beatitudo, escribamos también esa palabra por aquí, la palabra beatitudo, que es obviamente latín, beatitudo, corresponde, la palabra beatitudo corresponde a una vida beata, beatus. Pues la palabra beato no tiene buena prensa hoy en castellano. Pero beatus, en el latín clásico, en el latín antiguo, significa una persona extremadamente gozosa, una persona extremadamente feliz. Corresponde un poco a lo que nosotros llamaríamos una persona muy, muy afortunada. Pero, claro, para nosotros cristianos, la palabra fortuna, pues, no es la palabra más adecuada. Entonces, una persona beata, por eso hablamos del beato tal, beato Jordán de Sajonio, de Sajonia, etcétera, una persona beata es una persona bienaventurada. Entonces, para Santo Tomás, la plena realización se da en los santos. Los santos son la plena realización. Lo que Aristóteles buscaba en las potencialidades puramente humanas, Santo Tomás lo encuentra en toda la felicidad que da el encuentro con Dios, una vida según Dios, que tiene su plenitud en la contemplación de quien es Dios. ¿Por qué la contemplación es una inmensa felicidad? Por lo que hemos explicado antes de la inteligencia, decíamos que según Aristóteles, ánima est quodam modo omnia, frase que significa, ya la tradujimos, el alma es de alguna manera todas las cosas. Porque cada cosa que entendemos, cada verdad que llega a nosotros, de alguna manera la hacemos nuestra. Nosotros por la inteligencia, por la inteligencia, nosotros aprendemos las cosas, es decir, las poseemos. Y por eso la beatitud es ese acto en el cual Dios mismo se da a nosotros para ser aprehendido, para ser tomado por nosotros, para ser poseído por nosotros. Y en esa posesión de la plenitud divina, que es algo que está más allá de esta vida y está más allá de nuestras fuerzas, ahí está tu verdadero ser. Entonces, según Aristóteles, la vida humana lo que tiene que buscar es la eudaimonía. Es decir, la vida humana tiene que buscar, cada vez más, esa plenitud de desarrollo personal. Para santo Tomás, eso es cierto, pero con la consigna y con la claridad de que tu plenitud no está simplemente en tu desarrollo personal, sino tu plenitud está en el encuentro con el Señor, en la realización, en esta vida del plan de Dios, y por consiguiente, en la consiguiente, en la sucesiva, felicidad, plenitud, bienaventuranza. Esa bienaventuranza que vas a tener, esa bienaventuranza que vas a recibir, ese es tu verdadero ser. Entonces, fíjate cómo esto conecta la vida moral, es muy hermoso, la metafísica, la vida moral, y la mística conectan. Un dominico español que estudió mucho esto, en qué consiste la bienaventuranza, según santo Tomás, fue el padre Arintero. El padre Arintero estudia muy bien este tema de la bienaventuranza, y cómo la verdadera plenitud humana está solamente en la bienaventuranza, en la cual Dios se da a nosotros. Eso es lo propio de la mística dominicana, si queremos hablarlo en esos términos. Entonces, fíjate cómo la parte racional, que es la parte filosófica, la parte moral, la parte, por consiguiente, de las virtudes, los dones del Espíritu Santo, la vida mística y la eternidad gloriosa, todo eso forma un solo continuo. Es algo muy bello de santo Tomás, que desde lo más racional, hasta lo más místico, hay una continuidad. En santo Tomás, no hay que cancelar la razón, no hay que cancelar la inteligencia, para avanzar hacia la mística, sino que, de hecho, una misma teoría, que en el fondo es la teoría de la potencia y del acto, nos va llevando desde lo más racional hasta lo más espiritual y hasta la bienaventuranza misma. Es una sola continuidad. Claro, como yo soy dominico y además un gran admirador y procuro ser discípulo de santo Tomás, pues a mí me parece esta una espiritualidad tan supremamente completa, tan supremamente equilibrada, es que yo no veo esto, no veo esto en otros autores fácilmente, es algo muy hermoso que está, cómo se une toda esa racionalidad con la espiritualidad y con la bienaventuranza. Sin embargo, debo decir que hay otros autores que han intentado lo mismo. Si usted quiere otra versión de ese camino que va desde lo natural hasta lo sobrenatural y hasta lo celestial, la mejor obra que conozco, pero yo no soy tampoco experto en teología de la vida espiritual, es la obra de San Buenaventura cuando él habla del itinerario de la mente hacia Dios. Yo tuve ocasión, hace como una o dos cuaresmas, siempre en cuaresma trato de leer alguna obra, presentar alguna obra. Este año presenté algo del tratado de San Agustín, el tratado de San Agustín sobre el Evangelio de Juan. Pero hace como uno o dos años presenté a San Buenaventura, el itinerario de la mente hacia Dios. Es muy bueno, muy bueno. San Buenaventura es contemporáneo de Santo Tomás y lo que presenta también es un camino que va desde lo más corporal, lo más racional, como dice el título, itinerario de la mente hacia Dios. Muy recomendable esa obra, muy, muy buena. Otro aspecto que hay que tener en cuenta para despedirnos de esto de la potencia y el acto, otro aspecto a tener en cuenta es que uno no puede actualizarlo todo, es decir, uno no puede llevar a acto, uno no puede llevar a acto todo lo que uno es. Me explico. Supongamos una persona que tiene un cuerpo fuerte y atlético, pero además esa persona gusta mucho de tocar el piano y lo hace muy bien. Además, esa persona tiene muchos talentos, por lo visto, tiene una gran capacidad para la investigación, sobre todo para el periodismo crítico, que es una de las cosas que más falta nos hace hoy. pues, si él quiere ser un gran periodista de nivel internacional, seguramente le toca renunciar a ser un pianista de concierto. Los pianistas de nivel mundial, que es una fantasía escuchar personas así, de las cosas que me gusta escuchar para descanso, en YouTube es buenos artistas y hay gente asombrosa, simplemente asombrosa. Pero un pianista de esos, pues, tiene que ensayar cuatro, seis, ocho horas diarias. Y diarias es diarias. Decía uno de estos grandes pianistas que si él dejaba de ensayar un día, ya al día siguiente ya no sentía bien en los dedos, ya no le estaban respondiendo lo mismo. Entonces, tiene que estar seis, ocho horas al piano. Pero como además es atleta, entonces, también tiene que correr por lo menos tres, cuatro horas. Pero como es periodista, también tiene que leer, investigar, cinco o seis horas. Entonces, finalmente, finalmente se murió. y tocaron una melodía muy solemne en su funeral. ¿Qué queremos decir con ese ejemplo? Que hay que escoger. Cuando uno toma un camino vocacional, uno escoge, uno no es todas las cosas. Por ejemplo, si usted quiere ser sacerdote y además es un estudioso, hay cosas que usted podrá combinar. pero si usted quiere dedicarse solamente al estudio, le va a ser difícil ser sacerdote o ejercer plenamente el ministerio sacerdotal porque se espera de usted que celebre los sacramentos y que tenga otros servicios propios del ministerio. Entonces, cuando usted sigue un camino vocacional, usted está eligiendo. ¿Por qué destaco eso? Porque eso indica que en el paso de la potencia al acto, uno requiere de un don de discernimiento y uno requiere de una sabiduría. Cada uno de nosotros tiene solamente una vida. Yo no puedo ser al mismo tiempo un gran historiador, un gran teólogo, un gran filósofo, un gran atleta, un gran músico, un gran consejero, un gran misionero y todo al mismo tiempo no se puede ser. Entonces necesitamos elegir y la sabiduría del cristiano en buena parte está en elegir. Ese es un tema que propiamente no lo trata Aristóteles. Ese elegir es algo que no está desarrollado en su pensamiento, pero sí es algo que está desarrollado en nosotros en la medida en que nosotros tenemos un elemento fundamental del que sí nos habla santo Tomás y ese elemento está en el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el que está llamado a acompañarnos, a guiarnos y ayudarnos para que nosotros podamos discernir. Deseablemente cuando una persona, por ejemplo, ingresa a la vida religiosa, pues esa persona está llamada a tomar decisiones. si yo soy religioso, pues esto requiere de mí tiempo, energía, amor, presencia. Entonces voy a vivir mi vocación. Eso es lo que se llama estado de vida. Este es mi estado de vida, esta es mi opción fundamental. Y por consiguiente, mis decisiones giran en torno a esa opción fundamental. Un famoso exégeta jesuita de mi país fue el padre Pedro Ortiz. Yo lo conocí, fue profesor mío también, Pedro Ortiz Valdivieso. Este sacerdote dominaba muchísimas cosas de exégesis, sabía muchos idiomas, tanto lenguas vivas como lenguas bíblicas o clásicas. Entonces pues tenía un nivel de hebreo altísimo, un nivel de griego altísimo. Un nivel de latín altísimo y muchos otros idiomas recientes que yo sepa pues hablaba también inglés, francés, alemán, o sea, todo un erudito como esos jesuitas clásicos. Él tenía una afición, su afición eran las orquídeas. Era un gran estudioso de las orquídeas. Entonces repartía su vida entre la Biblia y las orquídeas. Y ambas cosas las hizo creo que muy bien. Era un profesor muy sobrio que sabía qué darle a cada grupo de estudiantes de acuerdo con su nivel y durante muchos años estuvo estudiando los centenares de especies y subespecies que hay de orquídeas. uno tiene que discernir. Discernir es la manera de actualizarse. Aunque el alma de alguna manera puede ser todas las cosas, yo no puedo ser todas las cosas. Entonces la gran pregunta que tengo que hacerme es ¿qué es lo que debe actualizarse en mí? Si yo pertenezco a un monasterio de clausura y quiero profundizar en cálculo diferencial en varias variables bueno, tal vez puede ser como las orquídeas del padre Ortiz, ¿no? En tus ratos de ocio pues te dedicas al cálculo diferencial en varias variables si, tal vez es eso pero lo más probable es que te toque optar y saber optar con paz es adquirir el verdadero rostro es adquirir tu verdadero perfil ¿cuál es mi verdadero perfil señor? Esa pregunta uno tiene que hacérsela ¿qué es lo que realmente tú quieres de mí? y a partir de ahí uno tiene que saber cuál es el servicio que ha de prestar qué es lo que tú quieres de mí cuál es el servicio que yo debo prestar eso fue lo que hizo el mismo Tomás guiado por una luz muy potente que es la luz de la obediencia guiado por la obediencia Tomás encontró su camino la comunidad le dio las responsabilidades le dio los cargos le dio los oficios en donde él podía alcanzar esa plenitud esa eudaimonía entonces para nosotros este es un pensamiento que también expresa bellamente Catalina de Siena nosotros dice Catalina nosotros los religiosos no navegamos solos nosotros vamos en el barco de la comunidad y en el barco de la comunidad se sabe en dónde hay que remar qué es lo que se necesita entonces por ejemplo perdón que sea una autorreferencia obediencia pero por ejemplo para estas misiones yo estoy bajo obediencia yo le digo a mi superior se trata de una misión fuera de mi país fuera de mi provincia yo le digo a mi superior mira tengo esta invitación está este servicio está este servicio a ver cómo organizamos eso con tus clases me dice el provincial no tiene inconveniente en dar el permiso entonces a través de la obediencia a través del discernimiento cada uno de nosotros tiene que ir encontrando su verdadero rostro el rostro para la eternidad dios ha querido hacer en mí una obra única mira todo lo que sale de este tema dios ha querido hacer en mí una obra única cuál es esa obra muéstrame señor en dónde tienen que estar mis esfuerzos me dedico a ser especialista mundial en ecuaciones diferenciales me dedico a los 100 metros planos que es difícil practicar en este monasterio los 100 metros planos a qué quieres tú que yo haga porque ahí es donde está mi verdadera actualización y esa actualización es la que hace que nosotros seamos plenamente el reflejo de la obra divina al final de la primera parte de la suma dice santo tomás quiso dios hacer gran multitud de criaturas muy diferentes porque ninguna era capaz de expresar de reflejar toda su gloria entonces en la multitud y en la diferencia de esas obras ahí es donde aparece un poco mejor quién es dios entonces hay que pensar eso señor tú estás haciendo un mosaico vuelve la idea del mosaico pero ahora el mosaico no es el mosaico que hace Tomás sino el mosaico que hace Dios señor tú estás haciendo un mosaico un mosaico inmenso cósmico que tiene miles de millones de personas dentro de ese inmenso mosaico yo soy una piecita que tiene que reflejar lo que tiene que reflejar con el color preciso yo vuelvo a mi imagen del mosaico que me encanta el de la basílica de San Anselmo si esas piedritas por ejemplo que dan el color de las pupilas de Cristo porque está ahí Cristo inmenso si esas piedritas no tienen el color justo pierde algo de belleza el mosaico entonces ¿qué es lo que yo tengo que reflejar? esa es mi actualidad eso es lo que yo tengo que ser en acto ¿y el cielo qué es? el cielo es ese mosaico en el cielo lo que se ve es ese mosaico donde cada uno brilla en su lugar en la intensidad en el color exacto y así se forma una imagen preciosa que refleja ni más ni menos que quién es Dios eso es lo que refleja entonces este camino nos lleva como estoy insistiendo este camino nos lleva a la mística nos lleva a la consideración de lo que yo debo ser si yo pretendo llenar todo el mosaico quítense quítense para que quede yo para que brille yo daño el mosaico daño el mosaico yo no tengo que ser más grande ni más pequeño ni más brillante ni más opaco ni de otro color yo tengo que ser el color que Dios ha querido la manera como Dios ha querido la forma como Dios ha querido aquellos que se dejan formar así y que adquieren ese brillo esos son los santos esa es la santidad entonces la santidad es como la actualización de todos los bienaventurados todos ellos en acto muestran lo que Dios pensó para ellos y eso trae una belleza absolutamente sublime en las distintas apariciones de los santos la mayoría son apariciones de la Virgen pero también hay una aparición de San José aprobada en las distintas apariciones y hay otros santos a los que se les han aparecido otros santos así por ejemplo a San Juan Macías se le aparecía San Juan Evangelista y fue Juan Evangelista el que lo guió desde los campos de Extremadura hasta Lima imagínate hasta hasta Lima Perú para ser hermano cooperador allá esa es la historia de Juan Macías entonces los santos los santos son reflejos cada uno de ellos tiene la firma de Dios cada uno de ellos está diciendo esto fue lo que Dios que hizo para mí y uno no quiere que un santo sea otro cada uno es lo que tenía que ser entonces uno piensa en mujeres mártires como felicidad y perpetua o uno piensa en fundadoras o en grandes abadesas como el de Garda de Wingen o en grandes místicas como Catalina de Ricci y cada una es lo que tenía que ser es lo que tenía que ser no tenía que ser otra cosa hay por ahí una Beata Margarita Ebner por ejemplo esa es una monja dominica y ya fue lo que ella tenía que ser y por supuesto cuando uno se actualiza en lo que es el querer de Dios para uno evidentemente uno encuentra la paz es como encontrar el lugar en el mes en el mosaico Pedro nos da Pedro el apóstol Pedro nos da una idea semejante cuando dice que nosotros entramos te acuerdas entramos como piedras vivas en la edificación de Dios hay piedras que se ven más y hay piedras que se ven menos no me interesa si me veo mucho me veo poco eso no es lo que me tiene que interesar de hecho la preocupación la preocupación por como me veo como hago para verme más lo único que hace es hacerme perder mi sitio es un ruido que me distrae además muchas veces las piedras más importantes son las que menos se ven uno entra y sale de un edificio y lo que menos ve son los cimientos pero quítale los cimientos al edificio y ya tienes una tragedia entonces nosotros estamos llamados no a que nos vean o no nos vean no a que nos agradezcan o no nos agradezcan estamos llamados a ser eso que tenemos que ser en la mirada de Dios en el plan de Dios un plan que vamos descubriendo a medida que vamos descubriendo nuestras potencialidades y nos vamos guiando por los instrumentos usuales de discernimiento entre los cuales es muy importante la obediencia ahí estará nuestra bendición nuestra paz nuestro gozo decía un padre de mi provincia que tal vez algunas lo hayáis conocido padre Pedro Díaz estuvo un tiempo aquí en España le hizo un doctorado aquí en España hace ya unos años el padre Pedro Díaz decía se nota cuando una persona está incómoda en su lugar es como cuando una persona está en una cama donde no cabe y está incómodo y ni duerme ni deja dormir entonces hay que encontrar hay que encontrar ese sitio y en ese sitio está nuestra paz en ese sitio está nuestra paz y ahí es cuando uno puede decir lo del salmo me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad esa paz se nota eso no se puede fingir esa paz se nota se nota que la persona está donde debe estar tendrá dificultades claro claro tendrá dificultades tendrá tentaciones tropiezos contradicciones pero se nota que es su lugar una alegría que yo tuve entre muchas que Dios me concedió en mi familia es que mi mamá tenía vocación de mamá y no quería hacer otra cosa y mi papá tenía vocación de papá y no quería hacer otra cosa lo dicho de otra manera mi mamá giraba en torno al don de la maternidad por supuesto que tenía otras capacidades y hacía otras cosas pero su vida tenía un eje central en el que ella estaba feliz y a gusto y ese eje central era ser mamá eso es una bendición inmensa eso es lo que necesitamos hoy de los matrimonios necesitamos gente que se case no simplemente como me decía una muchacha que me dejó un poco preocupado en un retiro hace poco me decía que que ella si quería quería que ella no quería hogar ella quería compañía ella quería pareja va mal esa vida mal quiero compañía mal muy mal yo traté de ser paciente no la grité no la saqué a empellones pero va mal va mal porque eso así no funciona así no funciona entonces tenemos que pedirle a Dios con respecto a las personas laicas tenemos que pedirle a Dios esa vocación gente que quiera hogar porque es que van a hacer hogar y si van a hacer hogar se necesita que quieran hogar y hace bastante tiempo que la vocación de hogar está muy perdida en muchos hombres en muchos varones no quieren hogar quieren mujer ellos son un poco más un poco más que más directos más explícitos quieren mujer quieren placer con la mujer pero no están pensando en hogar que va a salir de ahí por Dios que va a salir de ahí yo tengo la alegría que no tengo como pagarle a Dios de que mi papá hizo girar su vida en torno a un eje yo soy papá ante todo muchas cosas no hice no pude hacer no me salieron bien pero me concentré en ser papá y mi mamá lo mismo con ser mamá y fíjate que eso es lo que uno espera de la gente la gente espera que el sacerdote sea un buen sacerdote y que viva su vocación como sacerdote que esté tranquilo como sacerdote que esté feliz como sacerdote eso es lo que ustedes esperan de nosotros y eso es lo que también nosotros esperamos de vosotras que cada una pueda vivir en paz y con gozo su vocación soy lo que soy he encontrado mi lugar decía Santa Teresita eso he encontrado mi lugar en la iglesia claro que solo ella y el Espíritu Santo entienden plenamente la frase que sigue en la iglesia yo seré el amor bueno eso lo entiende bien el Espíritu Santo lo entiende bien ella para ella fue una respuesta es decir ella encontró que tenía que ser en acto porque ella no puede ser todas las cosas hay que encontrar que es lo que yo quiero ser en acto y necesito ser en acto y ahí es donde está la paz ahí es donde está la alegría este tema conecta hermosamente con el siguiente tema que es el tema de las causas vamos a mirarlo un poco porque hemos hablado mucho de potencia y de acto pasar de la potencia al acto es como pasar de la ignorancia al conocimiento como pasar de la semilla al árbol como pasar de la carencia a la plenitud la pregunta es ¿qué me hace pasar de la potencia al acto? ¿qué me hace pasar? ¿cómo paso yo de la potencia al acto? esa es la pregunta y esa pregunta tiene respuesta en algo que se llama la causa eficiente porque según Aristóteles y esa teoría la acoge plenamente santo Tomás hay cuatro tipos de causas hay una causa material eso nos hace recordar materia Hulé hay una causa formal esa es la morfé hay una causa eficiente y esa causa eficiente es la que nos hace pasar de la potencia al acto y hay una causa final la causa final es el fin el para qué ¿puedes decir la segunda por favor? ¿cuarto material formal eficiente y final? esas son las cuatro causas entonces el paso de la potencia al acto esa causa la llamamos eficiente pero antes de ella está la causa material está la causa formal luego viene la causa eficiente y por último está la causa final veamos cómo funciona esto causa material ¿qué es? bueno ¿qué es causa en general causa en griego se dice haitía de ahí viene la palabra etiología la etiología es la haitiología es el estudio de las causas etiología es una palabra que se utiliza por ejemplo para referirse a las causas ¿por qué esta persona está enferma? hay que ver la etiología el origen ¿cómo entiende santo tomás causa y cómo entiende aristóteles causa? la causa es la articulación entre el pensamiento y la realidad esa es la definición más bonita que conozco la causa es la articulación entre el pensamiento y la realidad es decir cuando yo pienso la realidad en realidad estoy buscando causas causas que se expresan de esta manera por ejemplo ¿de qué está hecho esto? esa es la causa material o sea estoy buscando la materia de la que hablamos la causa formal ¿qué es la causa formal? ¿cómo está hecho esto? ¿cómo está estructurado esto? ¿cuál es el diseño de esto? ¿cómo funciona esto? ¿cuál es la manera de ser de esto? todas esas preguntas tienen que ver con la causa formal la causa formal tuya es tu alma ¿qué es lo que le da estructura? ¿es lo que le da configuración? es el diseño tuyo es tu manera de ser obsérvese que no se puede tener una amistad a largo plazo si no hay una un conocimiento y un cariño hacia el alma de la persona el solo cuerpo no sirve el solo cuerpo no sirve yo creo que entre más se va volviendo uno mayor como es el caso mío uno cada vez se fija más en eso en el alma es decir cómo es la persona ver una persona que es muy bonita que hay gente que es muy guapa realmente pues está muy bien que sea guapo pero eso no garantiza ninguna amistad la amistad viene en el trato en el cómo es la persona en la manera de ser esa es la causa formal luego la causa eficiente ¿qué es la causa eficiente? es la que lleva de la potencia al acto y la causa final es el para qué entonces tratemos de aplicar estas causas por ejemplo a una escultura que ese es el ejemplo que siempre está en los libros de filosofía me encuentro con una escultura como decir el David de Miguel Ángel o el pensador de Rodá me encuentro con una escultura y me hago preguntas mis preguntas articulan el pensamiento y la realidad esas preguntas son las que me llevan a las causas ¿qué tipo de preguntas me hago? ¿de qué está hecha esa escultura? creo que muchos recordamos la famosa escultura del pensador es la más famosa la escultura del pensador de Rodá aparece un hombre que está con una actitud profundamente reflexiva con la cabeza apoyada sobre su puño ¿de qué está hecha esa estatua? ¿está hecha en piedra? ¿está hecha de madera? ¿está hecha de bronce? entiendo yo que es un metal y presumo que es bronce ya sé algo sobre esa escultura pero eso todavía no es mucho en el estudio de la causa formal lo que yo estoy tratando de descubrir es no solamente cuál es la forma que tiene acuérdate que la forma es mucho más que la figura no solamente la forma que tiene eso no es lo principal o sea la figura que tiene sino yo trato de hacerme más bien la pregunta cuál es el diseño que tenía Augusto creo que ese es el nombre del Augusto Rodá cuál es el diseño que él tenía qué era lo que él pensaba qué era lo que él quería hacer eficiente quién hizo esa escultura pues el escultor en este caso Rodá la causa final para qué se hizo esa escultura bueno se hizo originalmente para adornar tal o cual lugar para lo que sea algunos algunos unen otra causa aquí que es la causa ejemplar entienden ellos por causa ejemplar lo que sirve de modelo por ejemplo en esa escultura del pensador hay un hombre bastante fuerte robusto musculoso es el que está representado ahí quién le sirvió de modelo al escultor augusto Rodá qué le sirvió de modelo para hacer esa escultura fue tal artista fue tal persona esa sería la causa ejemplar pero las principales son estas cuatro uno puede hacer este tipo de preguntas también puede hacer esas preguntas con respecto a los seres humanos si yo quiero conocer a una persona eso es articulación del pensamiento con la realidad entonces conozco de su cuerpo por ejemplo el estado de salud de su cuerpo hay una cantidad de santos y de distintos personajes que se dice nunca tuvo buena salud entonces ahí conozco algo del cuerpo de esa persona una persona que sufrió mucho por su salud eso es conocer del cuerpo de la persona el cuerpo de la persona no hay que imaginarlo solo visualmente aunque nosotros somos los seres humanos muy visuales dependiendo del tipo de relación entran otras cosas por ejemplo la voz y las personas que conviven seguramente tienen también otras impresiones sensoriales que tienen que ver con el cuerpo cuando hablamos de la causa formal de una persona ya dijimos que es el alma conocer formalmente una persona es conocer su alma y quieres conocer el alma la respuesta más adecuada que conozco es conocer la manera de ser de la persona yo conozco la manera de ser de esa persona eso es conocer cómo es la persona y por consiguiente cómo está modelada esa persona se se puede hablar de causa eficiente si quiénes son las personas que han influido quiénes han hecho que esta persona sea así a veces pasa cuando uno trata con religiosos jóvenes o religiosas jóvenes pasa una cosa muy simpática cuando uno conoce la familia a veces uno conoce la familia y uno dice ahora entiendo muchas cosas ahora entiendo muchas cosas a veces hay que conocer qué impactó la vida de la persona eso fue causa eficiente una causa eficiente parcial porque ninguno de nosotros proviene de una sola causa eficiente podemos decir que la causa eficiente en el caso de tu vida son las personas que han influido en ti quiénes han influido en ti tal vez profesores profesoras compañeros amigos la gente que ha tenido una relación de afecto con uno es la gente que tiene mayor capacidad de impactarle la vida a uno por eso los principales impactos vienen de la familia y sobre todo el papá de la mamá es impresionante hablar con una persona que descubrió hace poco que los papás se plantearon durante bastante tiempo si abortarla o no evidentemente pues no la abortaron porque ahí está y ya es una persona adulta pero uno puede imaginar que eso tiene un impacto entonces la causa eficiente cuando se trata de las personas tiene que ver con aquellas personas que han dejado un impacto en ti positivo o negativo en el caso de esta persona que les cuento ese fue un impacto muy negativo y es una persona que ha necesitado ayuda psicológica porque ya siendo adulta se enteró de eso no sé las circunstancias en que se enteró pero se enteró de eso que durante bastante tiempo durante varias semanas la mamá se planteó yo creo que yo mejor corto este embarazo finalmente nació la criatura una niñita y bueno ahí creció pero evidentemente ese hecho pues tuvo un impacto en ella eso también es causa eficiente entonces si yo voy a conocer a una persona necesito no sólo conocer su manera de ser sino de dónde vino esa manera de ser que la hizo ser como es hay personas que son muy desconfiadas muy muy desconfiadas entonces hay el chiste de una profesora que le pregunta a los niños bueno estamos en nuestra clase de historia a ver Juanito ¿quién descubrió América? niño se queda mirando Juanito no pasa nada si no te acuerdas no pasa nada pero ¿quién descubrió América? Juanito dice ¿como para qué sería? hay personas de gran desconfianza y hay personas que son confiadas hasta el grado de la ingenuidad hay personas que son muy suspicaces en todo ven usted está diciendo eso por mí ¿cierto? yo conocí una señorita me dio mucho pesar ella era una virgen consagrada seglar me dio mucho mucho pesar ella porque tenía como una condición mental y de hecho después fue diagnosticada porque ella todo lo tomaba personal entonces estuvo de visita pastoral el obispo como cierre de la visita pastoral el obispo preside una eucaristía a la que ella asistió entonces ella llegó a la conclusión de que el párroco le estuvo dando quejas de ella al obispo o sea imagínate hasta dónde llega el grado de personalización o sea todo fue por mí todo fue por mí eso es lo que dijo sí eso fue por mí ¿por qué una persona se vuelve así de suspicaz? hay cosas ahí es donde está la causa eficiente ¿quién te hizo ser la persona que eres? escribe eso por ahí para tus ratos de meditación ¿quién me hizo ser la persona que soy? algunas personas han tenido pésimas experiencias con sacerdotes pésimas por muchas razones por antitestimonio de los sacerdotes por injusticia porque una cosa predican en público y luego cuando ya viene un diálogo más personal aparece otra persona como si fuera totalmente diferente como si todo lo de la predicación fuera simplemente una actuación y la gente queda herida esos son casos que yo he conocido gente herida pero muy herida con los sacerdotes da mucho dolor eso hay personas que entraron a una comunidad y salieron de la comunidad casi todos hablan mal y en ese hablar mal casi siempre hay injusticia es como una manera de la persona justificarse porque había que salirse realmente había que salirse entonces nosotros esto de la causa eficiente en el caso de los seres humanos es muy importante la causa eficiente porque la causa eficiente está indicando todo el bien que uno ha recibido pero también muchos males que uno también ha recibido ahora el tema no es solo triste porque es que los ejemplos que estoy dando son todos tristes pero hay personas que nos han hecho mucho bien mucho bien mucho bien corrigiéndonos enseñándonos advirtiéndonos animándonos consolándonos y debemos mucho a muchas personas todo eso es causa eficiente la causa final en el caso de los seres humanos corresponde realmente a la pregunta ¿para qué estoy? ¿cuál es el sentido de mi vida? esa es la causa final ¿para qué? el cristiano tiene una respuesta general pero que tiene que hacerse particular en cada uno de nosotros esa respuesta general es para ser santo para vivir en plena comunión con Dios para eso ¿para qué es la vida humana? para conocer amar obedecer y hacer conocer a Dios para eso es la vida humana es el bien más grande es el bien pleno es el bien pleno para mí y es el bien pleno para otros es el bien pleno para otros entonces ahí encontramos la causa final cuando una persona no tiene una causa final la persona entra en una desesperación como dice por ahí esa canción de Juan Manuel Serrat harto ya de estar harto ya me cansé harto de estar harto entonces cuando no hay una causa final la vida se vive se vive en medio de tristeza en medio de pequeños placeres en medio de pequeños consuelos se vive en el cinismo y en la amargura se puede hablar de causa ejemplar si cuál es causa ejemplar para los seres humanos pues las personas que tú conoces y tú dices yo quisiera tener eso yo quisiera tener la alegría que tiene esa persona yo quisiera tener algo de la sabiduría que tiene esa persona yo quisiera tener de la coherencia que tiene esa persona yo quisiera eso esas personas son ejemplo para ti son causa ejemplar para ti este tema de las causas lo aplica santo tomás de muchas maneras lo aplica por ejemplo en los sacramentos en los sacramentos la causa eficiente corresponde a los ministros la causa eficiente también la utiliza santo tomás cuando habla de la existencia de dios una de las vías para afirmar la existencia de dios es por vía de causa eficiente las cosas tienen un origen y ese origen pues es algo distinto de ellas por ejemplo quiero aprender húngaro una lengua muy difícil pero vamos a suponer que a pesar de mi edad yo puedo aprender húngaro entonces suponemos que estoy en potencia de aprender húngaro y supongamos que de aquí a tres años o a cinco años creo que se demorará uno por lo menos cinco años pues el siguiente curso es en húngaro ya el hombre habla húngaro escribe en húngaro lee húngaro es más sueña en húngaro si tú ves que hay un tal Nelson Medina que no sabe húngaro y cinco años después Nelson Medina te habla en perfecto húngaro hay una conclusión que tú puedes sacar no fue Nelson Medina el que le enseñó a Nelson Medina a hablar húngaro nadie puede ser causa eficiente de sí mismo por consiguiente para alcanzar su ser las cosas necesitan una causa eficiente distinta de ellas lo que me hace pasar de la potencia al acto tiene que estar en acto en el caso del húngaro a mí solo me puede enseñar húngaro alguien que sepa húngaro tienen que tener húngaro para enseñarme húngaro bueno pero ese de donde sacó su húngaro pues tuvo que recibirlo de otro esa es la línea del argumento que plantea Tomás pero aplicado al ser en general y por eso él dice tiene que haber un ser primero una causa eficiente que es la primera de todas esa causa esa primera causa eficiente es Dios ese es el argumento de Tomás ese es el argumento de Tomás pero este tema de las causas uno lo puede aplicar de muchas maneras muchas maneras por ejemplo el tema de la forma piense usted que es el último ejemplo que voy a dar piense usted que nosotros somos consagrados a Dios las tres palabras que hemos utilizado para la forma son estructura configuración o diseño y funcionamiento o sea forma de vida ¿qué pasa cuando mi causa formal es deficiente deficiente en cuanto a eso exactamente a eso a ser religioso entonces mi vida va a ser una vida deformada una vida que parece y no es y así como una flor bien formada nos deleita con su belleza así como una vida religiosa bien vivida nos deleita con su hermosura pues también una flor pisoteada nos da lástima y pesar y distancia y una vida consagrada mal vivida pues produce lástima y pesar y distancia si la sal se vuelve sosa ¿para qué sirve? solo para que la arrojen y la pisen bueno pues ese es un poco el planteamiento sobre las causas que hemos hablado hasta ahora en esta en esta apretada síntesis de elementos filosóficos básicos ¿para qué? estamos dando estos elementos para que usted se acerque sin temor usted respire profundo tome la suma y diga suma teológica ahí voy pero recuerde por dónde hay que empezar recuerde que no es no es recomendable empezar por cualquier parte vaya familiarizándose con algunos textos como dijimos en su momento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos amén